No, pues ayer contamos que Ángel Aguilar oficializó su relación con Cristian Nodal, de hecho anoche salió un video en redes sociales en donde estaban en un concierto y señores, yo pensé que como decía Roberto, que esto era estrategia de marketing y no, no era estrategia de marketing, se besaron anoche en pleno concierto. Ya Carita Aguilar ya habló, dijo, yo estoy feliz con Cristian Nodal, nada más no entiendo por qué me están diciendo pavo la cara. Esta noticia ha sido fuertemente criticada para todo el mundo, pero solamente faltaba una persona que opinara o que dijera algo, que se asomaran, y como lo dice Roberto, adivinen quién fue. Belinda, otra de las ex de Nodal, es que donde usted mire en el mundo artístico cualquiera fue ex de Nodal, te rinde al mate, te rinde. Pero ha tenido novias muy churras, que Belinda, que Cazú, y ahora que... No, Cazú sí no, Cazú sí no. Pero para gusto los colores. No, para gusto los tatuajes miren. No dije pasacalles que hizo Nodal en la jeta. Ay, imagínate que Nodal le cae a una hija de un tene. A quien le va a decir porque le digan a este... Para la cárcel. Pero vean, resulta que Belinda subió solamente por cinco segundos, cinco minutos. ¿Qué subió? Una imagen a redes sociales donde dice, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Imagen que a los cinco minutos eliminó de Insta. ¿Ustedes qué creen que habrá...? Eso lo hace uno cuando ya ve que el objetivo lo vio. Uno ya baja la historia de Insta. Es que la venganza es dulce, pero más que una venganza es cuando te das cuenta que el karma existe. Sientes como un fresquito. Pero es que Belinda viene siendo como el Anuel, pero en la parte regional. Porque Anuel no... La Anuela, la Anuela. No termina la oración, no cierra ese ciclo y Belinda sigue dando olor a todavía con Nodal. Déjenos ser feliz, mi hija. Ya lo marcó. Yo sí creo que... Literalmente lo marcó. Ya lo marcó. Pero yo sí creo que, vea, en realidad, más que Belinda y más que la mujer, ahí la responsabilidad la tiene el hombre. Ahorita estábamos hablando con Marta algo. Yo quisiera que tú nos explicara lo que estabas diciendo ahora. Sí, que tú opinabas algo de lo de Ángel Aguilar y lo de Cristian Nodal, que la culpa la tenía a quién. Sí, Marta. Sí, dígalo, Marta. Dígalo, Marta. Dígalo, hijo. ¿Quién está oposición, Marta? Vamos con el hijo de Marta. No, porque después nos echó la opinión de... No, es que, miren, independientemente de cualquier tema, yo siempre he dicho que en un trío amoroso echarle la culpa a cualquiera de los tres es complicado porque nadie sabe en realidad cuál es el contexto de esa relación. Nadie sabe qué fue lo que pasó entre Cazú y Nodal. Nadie sabe desde cuándo venía esa historia con esa muchacha, con Ángela Aguilar, que además, siendo muy joven, ¿no? Porque ya, pues, digamos que nosotros han tenido bagaje, tienen un poco más de experiencia. Kilómetraje. Exactamente. Pero a él la situación, yo siempre he dicho, ¿quién lo hace? Una vez lo hace, dos veces. Sí, señora. Lo van a seguir haciendo. Si eso le pasó a Belinda, que estamos hablando de Belinda, si eso le pasó a Cazú, que pa' gusto en los colores, ¿ustedes qué esperan que le va a pasar a Ángela Aguilar? Robert y yo dijimos ayer que era marketing. Yo siento que eso es una canción. La van a respetar y se van a casar con ella y van a llegar a las bodas de oro. Pero ustedes me están contando lo dudo ya. La gente... Sean felices también. Sí, en redes sociales le ha dado muy duro a Cristian Nodal y también a Ángela Aguilar. Le han dicho calenturienta, equita maridos, o sea, le han dicho de todo. Y lo que a mí me llama la atención es que no pasó ni 20 días de que él oficializó que terminó con Cazú. Y ya anoche en el concierto le estaba diciendo te amo, te amo. Y se juntaban las manos como si hubiese un compromiso. O sea, uno como... Explíquenme ustedes, hombres. Uno no puede llamar a una mujer en 20 días. Uno hace 18 años amo a la misma persona. Eso me parece bonito. Yo sí soy de los que puede creer que en 20 días usted puede cambiar la historia de su vida en el amor. No, sí. A primera vista. Pero como... Pecito para Nodal. Es que ahí saben que hace falta, yo digo que algo de empatía, por lo menos de parte de Nodal. Uy, sí. Frente a su expareja que es Cazú, que acabó de tener una bebé. ¿Sabes qué dije? Que tiene siete. ¿Sabes eso? O sea, por lo menos deberían llevar la situación un poco más real. ¿Sabes qué dijeron en comentarios? Que ese comentario sí me hizo reír y me hizo la noche. ¿Qué? Es que, oiga, este mando dijo que ni le sanara el asesárea a Cazú. Ajá. Y ya está con otra. Ay, no. Es que la gente... Como dijo el expresidente Uribe, pipí firme, corazón grande. ¡Ah! Si no dijo, mano firme. Ah, es mano firme. Pero es que uno no tiene por qué juzgar eso, hombre. Ustedes dicen que ustedes hacen el duelo en la relación. Uno se va cuadrando con la otra en la relación. Hay tan que se haya dado cuenta que, en serio, Angelita era el amor de su vida. Totalmente. Ay, no. Pues si metió con Cazú y tuvo una hija, pero pues...